Las agricultores de la comunidad del CISAL en Azoa reclaman a la constructora Malespin el pago por supuestos daños de esta empresa causado a sus cultivos y también a los predios agrícolas. Tenemos detalles con Marcos Lorenzo. Agricultores de la zona agrícola del CISAL, distrito Los Jovillos, reclama a la constructora Malespin el pago de indemnización por los daños causados a sus predios durante los trabajos que lleva a cabo esta empresa en la construcción de la carretera Circunvalación Sur. Las ingenieras se comprometieron para pagarnos entre una semana a nosotros y ahora los que vienen a buscar guardia para que nos maten a los parteleros aquí abajo. Ya yo estoy dispuesto a que me maten y me atraviesen en la carretera a mí. Yo no sé otro. Que me maten y me tiren para abajo, va dentro de lo mío y yo me siento conforme ya. Nosotros le estamos dando un compás de espera hasta el martes y a más tardar el miércoles ahora para que procedan a realizar el pago y también para que se proceda a realizar lo que es el inventario de los daños y perjuicios del terreno no ocupado, pero que por culpa de estos trabajos han sufrido daños inminentes. Expresaron que cuando esta compañía empezó los trabajos, las hembras fueron afectadas, ocasionando estos momentos muy difíciles y de crisis para sus familias. Nosotros como personas pobres, que de ahí es que mantenemos a nuestros hijos y también les damos educación, o sea el pan de las enseñanzas, hasta ahora hoy están sumergidos en la miseria. La constructora Malespin ha sido más que injuta con estos parceleros, más de dos años sin ellos poder cultivar su tierra. Otros que se sumaron a los reclamos fueron los representantes del Sindicato de Trabajadores de Volteos y Volquetas de Azoa, en demanda de que Malespin les pague el dinero que les adeuda. Hace más de un año al Sindicato de Volteos y Volquetas de Azoa le adeuda 5 millones 200 mil pesos, que también es más que un abuso. Esta persona le adeuda más de 100 millones de pesos y la compañía Malespin, hoy lo que viene es y militariza la circunvalación para comenzar los trabajos bajo presión. Desde el distrito de Los Jovillos, provincia Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.